Soy Amalia Martínez y doy clase en la Facultad de Bellas Artes, en la Universitat Politècnica de València. Y al hilo de las clases vi la necesidad de escribir un libro de Historia del Arte del siglo XX y sobre todo esta segunda mitad del siglo XX, cubriendo necesidades que yo considero que son importantes en la enseñanza y que no estaban cubiertos en los libros que hasta ahora estaban en el mercado. De Andy Warhol a Cindy Sherman y también con unas imágenes que están relacionando ambas y para decir cómo ahí, en la segunda mitad del siglo, realmente más que los recursos plásticos es el discurso del propio artista, el que se está exponiendo. Lo que está avalando, lo que está conduciendo el desarrollo del arte del siglo XX es la subjetividad del artista. Hasta allá no son los recursos plásticos, que es la primera parte, sino el discurso subjetivo del artista y de ahí que esté mucho más vinculada a un nombre concreto. Y ya digo, desde el mismo título, ya dice, bueno, ese va a ser el hilo conductor. Desde el pop, con Andy Warhol como cabeza más significativa, a alguien contemporáneo de nuestros días, que es una feminista de hoy, que es Cindy Sherman. Hay un desarrollo cronológico de todos los movimientos porque hay una secuencialización de los movimientos y luego lo que hago es tratar a cada uno de los autores más significativos de cada movimiento. Ahora, si este libro se diferencia de otras muchas publicaciones que hay del siglo XX, es que a menudo doy voz a los propios artistas. Incluyo muchos textos de los artistas, es una cosa que he tenido mucho cuidado, porque hay muchos libros que realmente es la visión del crítico o del historiador que hace su visión de historia del arte. Y yo he querido ser lo más objetiva posible, decir, bueno, cuáles son los motivos que provocan esa sucesión de movimientos, poniendo en la voz de los propios artistas cuáles son sus inquietudes. Porque además, a lo largo de todo el siglo XX, los artistas escriben mucho. Al principio del siglo son los manifiestos y en esta segunda mitad, a través de los catálogos o a través de entrevistas. Entonces, incluyen muchos textos para que se vean realmente cuál es el elitmotiv de esa secuencialización de los movimientos. Hay tantos miles de artistas, pero miles, en esta segunda mitad del siglo, que una selección ya supone una visión del autor. Evidentemente, yo hay algunas cosas que las he omitido, o que les he dado mucha menos relevancia que a otras. Luego hay un discurso personal, nunca se escribe desde la neutralidad. No solamente es imposible, sino que pienso que tampoco es positivo. Y yo en la introducción pongo cuál es explícito, cuál es mi postura. Ahora, dentro de eso, yo quiero ser lo más objetiva posible e introducir la máxima de información objetiva, para que el lector cuente con eso. Y que lea el manifiesto. Y que cuando yo digo también que está tratando este problema y no otro, que sepa, luego lo pongo con las propias palabras del autor, para que vea que no es mi visión, sino que es esa. Ahora, evidentemente, en la propia secuencialización, en el espacio que le doy, en cómo lo trato, si lo trato de una forma muy elogiosa, o sea que yo procuro no hacer ni grandes elogios ni grandes críticas. Ahora, se puede ver siempre entre líneas, evidentemente, la posición. Y sí que hay una lectura del autor, evidentemente del siglo XX, porque tienes que elegir cosas. Y en esa elección está tu postura, evidentemente. Hago un recorrido de cada artista. Por ejemplo, Miró, tú tienes desde las primeras cosas, más realistas, incluso muy naif, al principio, y que está también un poco coqueteando con el cubismo, o bueno, absorbiendo cosas cubistas, hasta sus últimas etapas. Entonces, cuando los autores no los trato solamente dentro del contexto del movimiento al que pertenecen, sino a lo largo de toda la obra, porque además, evidentemente, también me parece muy miope esa visión de ver los artistas solamente a la obra. Tú imagínate Picasso, que está en los años 30 pintando en París, y que lo adjudicara al surrealismo, que es lo propio dentro de un estándar de libros de arte muy reduccionistas. Y no lo dijera hasta los 50 años, casi que hay pintando después. Entonces, siempre hago unos recorridos de toda la obra. Porque yo he querido, precisamente, esa secuencialidad, no solamente a lo largo de todo el siglo, sino en cada uno, el recorrido personal de cada uno de los artistas que esté representada. Entonces, tiene 400 y pico imágenes cada, 400 y pico largas, cada uno de los volúmenes. Eso es muchísima imagen. Claro, ya te digo, con el ejemplo que he dicho antes, miro desde sus primeras hasta las últimas, solamente visualmente, aunque no leas el texto, yo he querido también que haya un discurso visual. Solamente tú sigues el recorrido por imágenes y estás viendo qué está pasando a lo largo del siglo. Va dirigido a todo el mundo. De hecho, la he leído gente que no tiene ni idea de arte y dice que se entera muy bien. Y luego, por otra parte, tiene un nivel universitario alto. O sea, que tiene diferentes lecturas. Tiene un lenguaje absolutamente llano, sin utilizar términos raros para que todo el mundo lo entienda. Y además, en esa secuencialización hay un interés mío muy explícito, vamos, y para mí muy importante a la hora de escribir, que se entienda. Que lo entienda todo el mundo. O sea, con una verdadera vocación didáctica. Además, yo tengo mucha vocación didáctica como profesora. No es un discurso elitista de un crítico. No, es para que se entienda. Y que se entienda desde finales del XIX hasta nuestros días. Exactamente cuál es el recorrido del siglo XX. Ahora, el hecho de que tenga tanta documentación de manifiestos, de escritos, de entrevistas también. El hecho de que haya muchísimo análisis formal, que es una cosa que también obvia muchos libros, pues tiene un alto nivel. Es decir, que tiene una lectura para, yo creo que para todos los niveles. Tanto para el que se inicie, como para el que quiera ver qué en profundidad que ha pasado en el siglo XX. Bueno, cuál ha sido mi sorpresa, eso sí, a la hora de publicar los problemas tan brutales para reproducir imágenes. Una cosa llamativa, realmente. Y bueno, no sé si es el lugar oportuno para decirlo, pero realmente creo que es una dejación del Ministerio de Cultura. Ponen una empresa privada los derechos de copyright sin ningún tipo de control. Creo que el lector va a encontrar algo que no es común, que es la articulación de la imagen. Por una parte, entender la imagen, es decir, ¿por qué ese cuadro es mejor que otro? ¿Por qué esa pincelada es buena? ¿Por qué valoramos esto? Sin apelar a la genialidad, ni al oficio maravilloso con adjetivos, no. Diciendo en qué consiste ese oficio. Hasta el análisis del objeto, que es lo primero, y que parece mentira, pero muchos libros de arte lo obvian. Hablan del artista, hablan del contexto histórico, hablan de tal, y luego no están hablando de esa cosa que es y cómo está hecha. Hasta lo otro, hasta la documentación más exhaustiva. Entonces, la articulación de ambas cosas y a un nivel comprensible absolutamente, creo que es el gran valor del libro. Ha sido el objetivo al hacerlo. Y además creo que ha sido un objetivo, francamente, conseguido. Para el lector le animo a aquel que tenga ganas de ver qué ha pasado en este siglo XX, porque esas cosas raras que hay colgando ahí, qué significan, creo que lo va a encontrar a un nivel absolutamente llano y claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!